Música Sí, nosotros estamos totalmente indignadas con esta política de gobierno que nos resuelve la situación de la pobreza ¿no es cierto? Nosotros venimos ya hoy, hace 11 días tratando de que el gobierno nos escuche ciertamente nos citó pero lo único que hizo es putearnos hablando mal y pronto no nos resolvió nada estamos pidiendo puestos de trabajo no estamos pidiendo planes no estamos pidiendo trabajos que al menos se acerquen a lo que debe ganar una familia tipo no es cierto que son más o menos 8.000 pesos nosotros estamos pidiendo los contratos que tenemos de barridos que valen 1.600 pesos y que por ende quedan en el bolsillo de los compañeros 1.200 con todos los impuestos que paga el ingreso bruto pero no tenemos respuesta la indignación es estar tantos días en la calle protestando pacíficamente como siempre hacemos desde la CCC y el gobierno responde con la milicia nos sacó a las calles argumentando cosas que no tenían nada que ver nosotros cortábamos parcialmente la calle dejábamos caminos alternativos para los vecinos no queríamos molestar a los vecinos en todo momento estuvimos charlando con los vecinos poniéndole nuestro problema pero se valieron de esto para poder sacarnos venimos a la plaza pensando que acá sí vamos a tener respuesta de esta gente no es cierto de nuestro gobernante y nada hoy seguimos a 11 días vamos por seguramente para mañana por 12 y sin respuesta esa es la indignación de las compañeras de ellos nuevamente en posada con los compañeros en un plan de lucha que ya lleva 11 días en el día de hoy donde el gobierno es negativa negativa para entrar un diálogo un diálogo porque nosotros realmente creemos que se vayan resolviendo mínimamente los problemas que tienen los compañeros es decir el gobierno lo que hace sigue teniendo sordera ceguera para que los reclamos nuestros nos quieren mostrar una realidad que no existe solamente para ellos existe esa realidad el dinero hay hay para fútbol para todo hay para atraer distintos artistas acá en posada tienen los vehículos del estado que caminan para un lado para otro en cosas familiares es decir plata hay lo que no hay voluntad política para resolver los problemas estructurales que venimos padeciendo hace mucho tiempo por eso mi presencia acá para acompañar a los compañeros es decir le estaba diciendo a los compañeros que si no se abre el diálogo con este gobierno es decir que nos hace pagar la crisis de la manera que nos hace pagar nosotros nos vamos a movilizar nacionalmente chau sup chau 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 chau